¡Suscríbete al canal! Pero tampoco es que sea gran cosa Y tampoco hace tanto daño O sea, que es una cosa intermedia Por ahora me gusta este equipo El problema es que si luego cambio de opinión Tengo que volver a levear Y levear me da una pereza increíble O sea, me da una pereza suprema, tío Lo de levear Así que voy a intentar la mazmorra Creo que lo voy a hacer en medio, ¿eh? Es que hacerlo en legendario Son nivel 19, me están poniendo la cara Bueno, para adentro Lo que voy a hacer es ir Al contrario del boss, ¿vale? O sea, no voy a ir a por el boss Voy a levear un poquito con los enemigos normales Y luego ir a por el boss El Verlock, ese, como se llame Estoy grabando, tengo audio Find the artifact Un pronuncio, ¿eh? Igual no puedo hacerlo sin matar al boss Nah, sí que puedo Bien, sí que puedo Fruta del panal de sombra Notas de la orden Mientras el ejército de Beru se había despedazado lentamente Los maestros del libro descubrieron que matar a sus hombres no sería suficiente Sus magos tenían el poder de traerlos de vuelta de entre los muertos Para reutilizar sus cadáveres como herramientas de muerte Incluso después de que perdieran el aliento El único modo de acabar por completo con la amenaza Era encontrar sus lugares de enterramiento Y protegerlos contra la resurrección Muchos de esos lugares no fueron descubiertos durante décadas Hemos encontrado pequeños cementerios donde enterraron a muchos Pero la historia habla de un gran desplazamiento Enplazamiento donde la mayoría de sus caídos encontraron descanso Aunque fuera temporal No puedo parar de encontrarlos La orden me ha encomendado esta misión Y como maestro de la llama, la luz de la antorcha me llegará Markron Chascahuesos Este tío es rápido, el alumón es rápido Aumenta el poder de ataque a todos los errores un 30% O hasta que se disipa Todo el que tenga este beneficio también perderá un 5% de su salud máxima cada turno Roba salud a un enemigo y lo usa para sanar los aliados Wow Vale, a ver, ¿tú qué tienes? Devastación Lento Acciones Atlético de sombra Meta el poder de ataque un 30% Esquirla Reduce el poder de ataque Pacto macabro Ah, reduce el de él, ¿no? Reduce el suyo Asesinar 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 a esqueleto No penséis que hago la ráfaga solo para ver esa animación Bueno Puede que sí Puede que sí No esperaba menos Vale, experiencia, experiencia Porque hay cositas, ¿eh? He tirado algo, pero creo que no le he hecho nada Quiero probar esto Devastación Pero claro, va a consumirle mucho maná, tío No parece que haga mucho daño, ¿eh? Te lo digo Ah, con qué poquito se ha quedado Tontito ¿Le matará? Espérate, voy a pegarle con el fuerte Disparo salvaje Sí Tío, de verdad Me encanta esta habilidad, tío Y encima es rápida, ¿sabes? Sana a todos los aliados Y les da un escudo, ¿no? Nada, muro de sombra Esto no deberías poder utilizarlo El disparo salvaje Si no puedes pegar este No puedes pegar el del otro, ¿sabes? Pero como es de área No tiene mucho sentido, pero bueno Dios, me encanta el calibreto Llamarada 2 Llamarada 2 Necesito la llamarada 2 ¿Dónde está ahora? Ventajas Llamarada 2 Llamarada 2 Añade un desgarro acumulable del 2,5 Con cada uno de sus 8 impactos Vale, esto cuesta 12 Vale, podemos quitar este Y darnos Llamarada 2 Que la estoy Estoy spameando Llamarada Como un loco, ¿eh? Vale, espérate ¿Qué hacían las habilidades De este tío? Deja un rastro de oscuridad Detrás de Alumón Cuando camina Lo que aumenta La velocidad de movimiento de este Daño y rentiza a los enemigos Que lo pisan Lanzo un proyectil lento Que atraviesa a los enemigos Los daños que están en el grupo Vale Mierda, tarda en castearse He utilizado Lo del El camino ese Pero lo he utilizado tarde Sin más tarde De imbécil Que poco quitas, amigo Vale, vamos a probarlo Sangrando Un esqueleto Sangrando Dios El desgarro, tío El desgarro es muy bueno Aumenta el daño recibido O sea que si metes todo Toda la llamada De un solo objetivo Le metes un desgarro 2,5 por 8 ¿Cuánto es? 2 por 8 son 16 Tengo por 8 40 20% Le metes un desgarro Del 20% Huir Es tu única posibilidad No Tú Quiero probar alguna habilidad Quiero probar esto ¿Por qué van a por él? Reduce todo el daño Recibido un 20% Mientras se lanza una habilidad Ojo Está guapo Mira, 2,5 10% y 10% 500 500, tío De verdad Vale, tienes algo para curar San a todos los aliados Brutal la llamarada Es que es brutal la llamarada Hacen más que las ráfagas, tío Vale, hay otra mazmorra O sea, perdón Otro camino por la izquierda Mira aquí, tontito Dios, hay un montón de combates ¿Puedes atacar primero? No Bueno Así que a calibreto le sobra el maná Y además cada turno genera 10 De sobrecarga O sea que Puedo tirar habilidades infinito El único problema es que Las habilidades De estos personajes No me acaban de gustar del todo El sigilo este no me gusta Mucho La curación sí Y el cañón también Pero de alumón No me convence mucho Antiguo mapa del tesoro ¿Para qué cojones son los mapas, chicos? ¿Me podéis explicar Para qué son los mapas? Un burdo dibujo De la espesura del sur Prácticamente borrado Solo quedan unas palabras legibles Pase favorito Puente de piedra Al oeste de los arcos Es que no entiendo muy bien Cómo buscar los tesoros, tío ¿Será que al cogerlo Activas Algún tesoro En esa parte del mapa? Puede ser Quiero probar esto Este Devastación ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el esqueleto? Con bola calibreto Ah, vale No sé ¿Qué está haciendo? No No Tú vas a hacer esto Ouch Adiós Adiós Red Mónica Explotar debilidad Dos puntos más de ventaja Vámonos Seiscientos y pico de experiencia Eh, hay una tumba aquí O por ahí vine Ah, por ahí vine Es verdad No disfrutaré De esta violencia Pues eso Eh, puede ser eso Que cuando coges el mapa Del tesoro Se aparece O sea Spawnea el tesoro En ese lugar Puede ser, ¿no? Espinas Pega bien, eh Cúralos a todos Y tú Espera Prefiero curar primero ¿Tú puedes curar? Sí Agradezco tu ayuda Y ahora le revientas La puta cara ¡Pum! Puñetas son En las tripas En el deltoide Y ya me termina De esa zona ¿Por dónde era? ¿Por dónde era Mis panas? Por allí Evidentemente no ¿Dónde está la entrada A la siguiente zona Coño Bueno ¿Qué es este laberinto? ¿Dónde está la entrada? Es que solo está ese camino Hacia abajo Gente, que me estoy Me estoy prendiendo algo Ah, mira No había visto Las escaleras Después de muchas Investigaciones Creo que la zona Ahora conocida Como Miramuerte Es donde Verus Dejó a muchos De sus soldados Muertos Para su futura Reanimación El laberinto Serpendiente De tumbas Cubierto de algún modo Por una tormenta Perpetua Ha sido evitado Durante siglos Aunque la zona Parece tranquila No debemos confiarnos Los clérigos De la orden Deben venir a Miramuerte De inmediato Para impedir Para siempre Que estas armas Sean revivadas El tiempo No nos esperará Ni arderá Ni arderé En su llama eterna Malcro Localización de primera Vale Next zona Espero que no sea muy grande Man, tiene pinta Que Joder La siguiente zona Se divide en tres Que poco preciso Es el cañón este De verdad Un poquito useless También es Las cosas como son Alumón No vale mucho Como Personaje de daño Te digo Que buena habilidad Bueno Pero porque te ensañas Con él Pobrecito O sea Tiene muy buenos hechizos Alumón Sobre todo Para curar al equipo Pero En general Como personaje de daño Me flaquea bastante Pero bueno No es objetivo Este cubo misterioso Zumba con energía Agua te acercas Hay una inscripción Grabada en un lado Algunas cajas dan Esta toma Cógelas si puedes Y el poder te aguarda Podrías darle una pieza De equipo Pero no sabes Que pasaría después El cubo se te ha transportado Otra parte de la mazmorra Igual tengo que volver atrás Si no la encuentro Más adelante Estará En otro sitio Bueno Déjate ir a por calibreto No me estoy cabreando Vaya aguantada No la han pegado A la pobre Pero que guantazo A ti Sobra el daño Hay puntito de pesca No se puede usar Ah vale El enemigo cerca Eh Otro cubo Eh Hay un tío de sigilo Ni lo vi Un buen crítico Un buen de garro Pero chico Deja de a calibre Todo en paz Por si yo Habilidades Cúrate anda Ah se ha puesto en Quiero probar esto Realmente Bastante bueno eh Porque hace buen daño Bueno ha sido crítico Pero en general Hace bastante daño Y cura todos Tío Está muy bien O sea puedo curar Y hacer daño al mismo tiempo Me gusta El cubo está templado Al tacto Y suma con la misma Energía mística de antes Dentro de su núcleo brillante Ves el objeto que le diste al cubo Pero parece diferente De alguna forma Bastón de jade Ah Mystery solved Me han dado un logro Ah Me han dado el mismo objeto Pero en una rareza superior O sea es literalmente El mismo objeto Pero ha pasado de raro A épico Curioso Voy a pillar Los que son cuatro Nada más ¿Y este bicho? Dios lo que tira ¿No? Lo pierdo ¿Y este puto animal De bicho? Ah claro Debe ser que con la caña esta No puedo cogerlo ¿No? Nah Con esta caña no puedo Esta caña está muy under level ¿Verdad? Vale Vale hay un camino Oh santuario de daño Eh de fuerza Que rico tío Esto me da un montón de daño Piezas raras Dinero Vale continuo Tío ¿Será que el boss ese Que hicimos antes En el piso anterior Era opcional? Igual es un boss opcional eh Y lo suyo es ignorarle Bueno Ignorarle Habrá que hacerlo En algún momento ¿Sabes? He tirado ya habilidades random Tío Cuidado con el ejecutor ese eh Cuidado con ese bicho Eh ¿Qué hacía la ráfaga esta? Aumenta el daño un 30% Aunque pierdes el 5% de la vida ¿no? Por turno Cuidado 436 945 Toma ¿Qué ha sido eso? Bueno Ayuda por favor Eh Una lavabosa Fatalidad Fatalidad Voy a meterle esto Vale Sangrado Bueno ¿Cuánto va a durar esto tío? Ah Es todo el combate ¿no? Hostia Que puedo morirme eh Con esto Mierda Puedo morirme con la fatalidad Falta daño Para matar a este tío eh Me ha matado la fatalidad tío Me ha matado la fatalidad ¿Cómo te lo pasas? O sea Me ha faltado la Me ha faltado la Iba a decir la ráfaga La ráfaga no Sí Me ha faltado la ráfaga De Mónica ¿no? Que le hace un montón de daño Me ha faltado eso Dios Vaya one shot me ha hecho Pensé que aguantaría Me falta Me falta mucho nivel Para ahí Para hacerme eso todavía Me falta mucho nivel Voy a tener que estar leveando ¿no? Fuera de cámara ¿Puedo vender? ¿Por qué no me vende cosas mejores este tío? Gusano Necesito esta caña Me faltan dos de estas Me habéis dicho que vaya no sé dónde A entregar una piedra Que me da un cofre épico No me he enterado de nada De lo que me habéis dicho Una cueva No sé qué ¿Puede ser esta de aquí arriba? ¿Puede ser aquí? Que tenía que haber entregado una piedra O algo así No sé No sé a qué os referís Voy a mirar a ver Esta cueva ¿De qué era? Tur-tututun Tur-tutun Tur-tutun Cueva de Banok Área de exploración Pero esto ya lo hice Aquí estaba el elemental Ese cofre de abajo ya lo cogí La fatalidad ¿Me la puedo quitar Con eliminar prejuicio? Ah, mira el orbe Ah, esto no lo había hecho Puede ser esto Lo que me habéis dicho quisiera, ¿no? Ostias Pedazo de cofre Chaval Parapeto Parapeto estropeado No sé qué Otro bastón de jade, tío Parapeto ¿Qué es eso? Este escudo fue propiedad de Argeas Uno de los tres que mataron al Lord Caldeus En la espesura del sur Se dice que es una naturaleza sagrada Es capaz de contener hasta la más vil de las esencias En su estado actual No es útil para nadie Y me han dado el este Pero verde, ¿sabes? Vaya pocho, tío Tengo el Qué guapo ¿Cómo os acordáis vosotros de esto? Yo no me acordaba Yo no me acordaba de esto Supongo que la fatalidad Antes de que reviente Te la puedes quitar, ¿no? Con lo de eliminar perjuicio No lo había pensado Y decía, bueno, igual consigo matarle ¿Sabes? Pensé que igual conseguía matarle Pero me he confiado Me he confiado mucho Lo que no voy a volver a intentar la mazmorra Así que Podría ir Espera, ¿te puedo venderlo? El escudo ese No ¿Dinero tengo? 3.500 ¿Tienes algo que me valga Que me valga la pena? No tiene nada que me valga la pena Ay, las comidas No las uso nunca tampoco, tío Voy a luchar en la arena Voy a hacer alguna rondita ¿Vale? Saludos Saludos Algo el de nivel 17 Me van a reventar Yo creo Veterano y élite Voy a probarlo Que tengo un buen equipo ahora Antes tenía el Garrison Que tapo 8 ahora Pero ahora con buen equipo Igual puedo, ¿eh? Se nota que me gusta esa habilidad ¿Verdad? El contraataque Nictalupo Vale, tú tienes ráfaga Puedes asesinar a uno Este de la bomba Me van a reventar Tío, dejad de concentrar el ataque en uno solo Tengo que ser una mala suerte, sin más, ¿no? ¿Está marcado? Excelente Pero ¿por qué están atacando todo el rato al mismo? Provocar los enemigos Vale Tiene sentidos Esta fue la que me mató, ahora estoy oleada ¿Ah, no? ¿Es distinta? Ah, no, es la misma, solo que antes eran tres Llamarada Voy a matar al alfa Luego mato a la masa de carne La masa de carne al menos es masa de carne El golem ese es lento Lo bueno es que es lento, tío Ayte al solo No con me hagas Conecronillo No con mi comida colega pues vale, ok pues nada, un placer, eh buen combate level 17 los bichos y parece que son level 200 vale, pues gente, no sé qué hacer o sea, lo volveré a intentar en una dificultad inferior, supongo o levearé fuera de cámara tendré que levear fuera de cámara estoy, pero tan under level estoy necesito mejorar de alguna forma, eh, porque no es normal me están metiendo una paliza que odio le tienen al pobre Lumón es que tengo la impresión de que me falta todo tío, me falta guante, me falta celeridad me falta daño y es curioso porque antes de llegar a Miramuerte estaba hiper fedeado, o sea, antes de llegar a Miramuerte yo estaba fedeadísimo ha sido llegar a este punto del juego imposible vale, voy a hacer esta pelea supongo que tendré que levear fuera de cámara chicos, en la arena, supongo en lugar de en lugar de la dificultad que estaba intentando la anterior intentaré la dificultad anterior y levear un poquito, ¿no? que me aconsejáis para levear rápido, tío es que tampoco tengo tiempo de jugar fuera de cámara no conozco otra habilidad que no sea llamarada llamarás mi religión 80 solo de experiencia bueno, voy a dejarlo aquí, chicos de verdad, estoy un poco atascado o sea, estoy atascado aquí atascado es que podría hacerla en normal pero es que no tiene gracia hacerlo sin retos, ¿sabes? sin dificultad no tiene gracia jugar supongo que tendré que levear subir dos o tres niveles más me hace falta, ¿eh? dos o tres niveles más así que nada espero que os haya gustado dadme consejitos espero que me están haciendo falta y nos vemos chao y nos vemos en la próxima si no nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima